Hola, ¿cómo están? Yo soy Ali, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a platicar acerca de la soltería. Sí, el tema de hoy es soltera, pero no desesperada. Voy a contarte que hace ya un tiempo leí un libro que me parece increíble y que toda mujer debería leer en su vida. Es el libro Cautivante, si lo pueden leer pues se los recomiendo muchísimo. En este libro también mencionan que la mujer tiene tres grandes deseos que desea que se cumpla. El primer deseo de la mujer es que la enamoren. Sí, las mujeres buscamos ser deseadas, que nos enamoren, que venga alguien y nos conquiste. El segundo deseo de la mujer es jugar un rol importante en una gran aventura. Nos gusta sentirnos importante, que lo que hacemos tiene valor, nos gusta sentirnos como guerreras. Y el tercer gran deseo de la mujer es revelar belleza, no solo belleza externa, sino interna. Queremos que nos conozcan tal y como somos en nuestra esencia de mujer y ser cautivantes. Dice Génesis 1.27 Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Sí, somos imagen de Dios, somos semejantes a Dios. Revelamos como mujeres esa parte de Dios también. Realmente somos una creación especial para Dios, que refleja esas cualidades de Él. Y que decidió depositarlas en nosotras como mujeres. Pero hay alguien que está empeñado en dañar eso. Y de hecho, lo hizo desde el huerto del Edén, engañando a la mujer. Antes de ser atacadas, todas estas cualidades que tenemos como mujer eran llenas por Dios en nuestra vida y estábamos completas. Pero desde ese momento, el enemigo se ha empeñado en atacar justo esas cualidades para engañarnos y distorsionar nuestra identidad y nuestro valor como mujer para Dios. Nos han herido desde pequeñas a través de películas en las que nos muestran una idea de amor romántico, un tipo de amor perfecto que no es real. El enemigo también nos ataca ese lado de revelar belleza y de ser cautivantes, creando estereotipos en la sociedad diciendo que no somos bellas, que no somos importantes. Y así como nosotras también hemos sido engañadas, los hombres de igual manera. Y el enemigo busca atacarnos también a través de ellos. No es que nos odien los hombres, sino que el enemigo está empeñado en atacarnos en esos puntos débiles. Es por ello que relacionarnos con hombres también, con la identidad dañada, pues nos terminan hiriendo más. Y así es, hemos estado heridas desde pequeñas y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Algunas desarrollamos ciertas personalidades para tratar de defendernos del mundo y de que nos hiera más de lo que nos lo han hecho. Algunas mujeres heridas se ocultan en su trabajo. Algunas otras se vuelven unas mujeres heridas sumisas, que aceptan todo tipo de desprecio, maltrato, verbal y físico, etc. Y sí, muchas otras o la mayoría vamos por la vida aceptando amores mediocres, aceptando relaciones tóxicas. Nos quedamos ahí pensando que eso es el amor, porque al final de cuentas las películas es lo que nos han vendido y seguramente así es como se ama. Vamos de relación en relación diciendo, es que todos los hombres son iguales porque siempre me toca el mismo tipo de hombre. Es que en realidad estamos heridas y necesitamos sanar nuestra identidad de mujer. Yo te entiendo, yo te entiendo, de verdad. Yo también estaba confundida y pasaba todo el tiempo necesitando atención de algún hombre que me escribiera. Era feliz con que una persona me mandara un mensajito, ya me alegraba el día. Pero eso no es el verdadero amor. Un día Dios habló a mi vida, llegó a rescatarme, me abrió los ojos y entendí que estar soltera no es malo. Yo he estado en tu lugar, de verdad, y me ha costado un montón estar soltera. Todo el tiempo quería estar en una relación. No lo sé, tal vez no tanto para que la gente me viera con alguien, sino solo por no sentirme sola y por no poder ser capaz de pasar a solas conmigo. Necesitamos tomar un tiempo para nosotras. Es momento de sanar, es momento que dejes a un lado esa relación tóxica y estés soltera. Estar soltera no es malo. Estar soltera es un tiempo increíble para que sanes todas tus heridas, descubras qué cosas han pasado en tu pasado que necesitas resolver. Necesitas conocer a Dios de verdad. Yo te lo puedo asegurar, yo antes no lo creía. La gente me lo decía y yo decía, sí, claro, se puede estar sola. Se puede enamorar uno completamente de Dios. Sí, cómo no. Dios puede suplir todas tus necesidades y llenar todos tus vacíos. Y me costaba creerlo, pero hoy lo estoy viviendo. Te lo digo de corazón. Estar soltera es un tiempo para que te prepares, para que cumplas tus sueños, porque tú eres capaz, tienes capacidades. Tienes dones que Dios te ha dado y que puedes desarrollarlos. No todo gira alrededor de un hombre. Me estábamos eso en la cabeza. No todo gira alrededor de un hombre. Podemos ser mujeres completas con Dios, pero necesitas estar sola un tiempo. Hazme caso. En lugar de estar viendo en las redes sociales quién es tu próxima pareja, en lugar de estar soñando despierta con la relación perfecta todos los días. A mí me pasó. Dedica ese tiempo para estudiar la palabra de Dios. Dedica ese tiempo para adorarlo. Dedica ese tiempo para llenarte de Él. Y te prometo que te vas a sentir cómoda estando sola. Te vas a sentir cómoda estando soltera. Por supuesto, hay días en los que voy en mi carro y deseo con todo mi corazón tener a un compañero al lado que me acompañe a hacer mis mandados. Claro, claro que los tengo. Pero luego recuerdo que Dios siempre va conmigo. No voy a decir que de la noche a la mañana simplemente vas a sanar. No. Todo toma tiempo, vas cicatizando, pero vas a sanar. Disfrutemos de nuestras etapas. Hay tiempo para todo. Ahorita estamos en cierta edad. Viajemos, conozcamos, tengamos amigos, crezcamos. En su momento Dios va a añadir a nuestra vida a una persona, a una persona que esté sana de su identidad. Que haya llenado todos sus vacíos y que esté enamorado de Dios y que sepa tratarnos como las hijas de Dios que somos. Ecclesiastes 3 dice, Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo va a estar bien. Dios tiene control de todo. Este es el mensaje que Dios tenía para ti este día. Me despido con este versículo que está en Proverbios 4.23 Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Yo los quiero un montón. Si me cuidan, les mando un beso. Que Dios los bendiga. Y hasta el próximo video. No es cierto, suscríbanse al canal y dejen un comentario en la parte de abajo. Bye.